Mi corazón está perdido Me va a caer, esmero alto del olvido y el placer Y esta proximidad me vuelve a levantar Me vuelve a levantar Mi corazón es un vampiro en el expreso del amor Mi corazón es un vampiro en el expreso del amor Volveré a caer, esmero alto del olvido y el placer Y esta proximidad me vuelve a levantar Me vuelve a levantar Hoy que a mi lado no te tengo Hoy de mañana sin tu amor Vivo en la casa de los cuerpos Vivo sin luz, sin solución Dime cómo es el horizonte Dime cositas con candor He grabado a piedra tu nombre Es mi manera de decir adiós No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!